No más tú y mi madre saben cómo vivo yo Y lo que yo sufro sé que lo sufren también Primero es el cielo, después tú mi dulce amor Y luego es mi madre que es toda mi adoración Después es el mundo que al fin nos pagó muy mal No más tú y mi madre es lo que me ha de importar Si a una le miento la otra sabe el porqué Lo que ella no sabe, tú no se lo das a ver Tú dices mi vida, mi madre la bendición Si a ti te doy pena a mi madre un gran dolor Después es el mundo que al fin nos pagó muy mal No más tú y mi madre es lo que me ha de importar No más tú y mi madre es lo que me ha de importar No más tú y mi madre es lo que me ha de importar